qué pasa gente cita le mandamos saludos a toda la gente este veíto espero que miren todos mis suscriptores este primero que nada le quiero mandar saludos al camarada a jesus san martín saludos saludos a carlos vara saludos a regoberto graflo saludos a medina saludos hernesto josé garcía rosales a sebastián naranjo a pata saludos al polio y a este susto suscriptor este espero que también tienen canal espero que se suscriban espero que también haga su promo va por si quiere sino por una problema yo le apoyo y me apoyan este no más este vídeo es para saludos es josé dolores víctor le mando saludos este este vídeo es nomás nomás para dedicarse a hoy este vídeo nomás es para darles saludos nomás saludos a robert saludos a adrián el mejor juan martínez se llama a todo el cuadrado a mis arrecio michel pérez luis rayo jose ángel y este es el chat el chat de los youtube es van en saludos van en saludos ando grabando amigos van en dice que vivo pero pues ando grabando saludos saludos ando grabando que más le mando saludos para que no digan este vato no manda saludos ni nada este es mi facebook es para que me agreguen a mi mamá de inbox lo que sea van el ángel peña le mando saludos un sector muy activo él quiere ganar sus primeras gemas una tarjeta de google play de 12 200 pesos eso es creo que vale a 1200 gemas creo 1200 gemas va pero nunca yo he hecho eso yo tengo una cuenta de banco donde pues tú haces tu cuenta y ni tinita no pues crees crees hacer pagos todos y tengo un encuentro lo puse activa mi cuenta y ya y ahí tienen en cuenta saludos a juan martínez saludos a diosvaldo le mando saludos a toda la raza que miren este vídeo primero que nada al este jesús san martín peña que le que le que yo me a mandarle saludos para que miren que si le mando saludos a todos que me ayudan todos que me ayudan que me apoyen que compartan mis vídeos que se suscriban en mi canal y que se suscriban a mi canal dice juan martínez saludos a todos me encantó una niña que se suscriban a mi canal saludos a lucidia de león juan martín a denis carranza saludos a todos a o dizque el día hoy el día de inocentes bueno juan martínez según yo que iba a tener un 13 bebé 13 bebé y no tengo jaja puro pedo jajaja bueno dice juan martínez saludos a todos me encanta una niña le pregunto quien es ando grabando rubi barbosa suscribense rubi en el ganador si si incumple amigos a el juan martínez él me ayudó en todo pues yo a cambio de que no pues si me ayudas yo te regalo una cuenta una tarjeta de google play le regalé y pues el segundo ganador bueno primero pero eso será 150 subs yo te necesito que llegue 350 subs o 300 para regalar regalar otra tarjeta de google play de 200 pesos acá se cambia de 1200 gemas creo bueno amigos si este vídeo llega 50 likes hago otro vídeo mañana imagínate hago otro vídeo mi gorrita pa dice mi mamboca negra manda saludos saludos el como es como si fuera mi medio primo porque lo conozco de chiquito y pues le ponos saludos a mi primo saludos así como le decía que me ayuden que me apoyen que etiqueten como 20 personas que tengan canal que se suscriben mi canal que son muy activos que son muy activos le regalo una tarjeta de google play a ver para que chequen a ver para que chequen acá luigi luigi y este bueno les reto que este vídeo llegue a 50 likes espero que comenten espero que como se me comenten que comenten negativos positivos como sea que sugieren si este vídeo salió bien o no si aún no quieren sus saludos espero espero en el siguiente vídeo les mando saludos en el siguiente espero que me comenten y recuerden también me recuerden por favor aquí está Jesús San Martín Peña saludos saludos al camarada el que me me ayudó hace ayer que se suscribió como no sé 20 personas creo y que tengo más 180 882 saludos al camarada un rato te puedo hacer un vídeo y si yo si cumplo mandando saludos a mis suscriptores ahí para que miren que si no me llaman Rodolfo comenta en mi vídeo para que te manden saludos o arreglarme en facebook le mando saludos saludos a Elvira Vita Pérez Habana Rodríguez Roberto Carlos Hernández Lucina León Juan Martín León Rodríguez Jaira González Cristina Ángel Ángel Peña saludos a todos saludos a toda la gente saludos para que miren que se cumplo bueno amigos si llega este vídeo sin contar likes sin contar likes hago otro vídeo mañana temprano si es que pueda si no en la tarde como esta hora en la noche le mando saludos a todos chao mamá por favor un saludo saludo por favor